En septiembre, la primavera comienza a florecer, con los más lindos colores en el Club Sarandí, de Sarandí del G. Sábado 8 de septiembre, llega el Grupo de la Música Tropical, que te hará bailar y divertirte como loco. ¡Toca toda la noche, Grupo Pantera! A lo oscurito, a lo oscurito, me muevo a lo oscurito, a lo oscurito, a lo oscurito. ¡Sí, Pantera en vivo, en un gran baile! Además, en EDK Discotec. Y si venís antes de la una y treinta de la mañana, la entrada es a precio súper rebajado. ¡Pantera! Septiembre, mes de la primavera, mes para comenzar bailando en el Club Sarandí. ¡No la suelte, mi amigo, no la suelte! ¡Oh! ¡Uh! Bueno, seguimos adelante, amigos. Estamos en alta presión. Recordarles que los martes, entre las nueve y las diez de la mañana, estamos en la 90.5 OSIDIS FM, ¿eh? Luego aire, ahí ustedes reviven lo que sucede aquí en Alta Presión en Televisión. Guillermo Collazo, gracias por venir después de mucho tiempo, ¿no? Y recordando un poco cada vez que nos encontramos, aquellas épocas donde usted era más niño y nos visitaba seguido. Sí, es verdad. Bueno, no, el agradecimiento a vos por siempre tenerme presente. Por favor. Hace muy poquito grabé un álbum que es como un resumen de mi carrera que se llama Presente. Ajá. Y, bueno, recordé mucho aquel comienzo cuando fuiste con unas cámaras de alta presión porque la primera canción que grabé, en este álbum se llama Alguien la vio partir de Diego Torres, que fue la primera canción que yo toqué en vivo en mi vida. Y fue en Canal 3 cuando fuiste a las clases de Profesor La Bandera. Que se daban allí en el municipio, donde hoy está la caja y la parte de, en el hall, vamos a decir, del municipio. Ahí él dictaba las clases. ¿Recordás cuánto tiempo hace eso o no? Y eso hace 20 años. 20 años. 20 años. Y estamos nosotros para cumplir, ya el año que viene son los 25 años increíblemente, de alta presión, ¿no? El tiempo pasa rápidamente. ¿En qué estás, Guillermo? Contame. Bueno, después te voy a preguntar de ese trabajo que estás un poco homenajeando a La Flota, en la cual me siento partícipe de ese grupo hasta el día de hoy, que integramos durante 10 años y creo que a la gente de Sarandí del Gí le cayó gratamente eso. Sí, bueno, era algo que tenía pendiente grabar un ciclo de homenajes. Ya cuando estaba terminando de grabar los 20 años de música, yo ya tenía grabadas algunas cosas para el homenaje de La Flota y otros homenajes que voy a hacer más adelante, que eso, viste, que el tema de la grabación lleva un tiempo. No me adelanta nada. Siempre, es de acá de Sarandí del Gí también lo próximo que voy a homenajear, pero no tiene que ver con lo tropical. Ah, mire usted. Alguien que escribe, digamos. Ah, mire qué bien. Entonces, bueno, lo tenía pendiente, con muchas ganas, y no solo eso, sino que para mí La Flota, en su momento, fue lo primero que yo empecé a mirar cuando iba a penar a los bailes, ahí medio escapado también. No me quiero hacer... Che, pero estos gurises vienen al programa, loco, y lo hacen sentir un viejo hasta... No, 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 vos eras un niño también. Sí, era. Tenías el pelito medio largo ahí. Y él lo dijo, era un niño, era un niño, en aquella época, ¿no? Sí, sí, dejaba los juguetes. Recién salía de la escuela yo cuando eso. Dejaba los chiches y... Seguro, salí de sexto año y ya enseguida arrancamos con la carrera musical. Exactamente. Bueno, bueno, pero fue la integración que yo pude ver. Claro, claro. Digamos, las antiguas integraciones, porque mucha gente me ha dicho, porque yo grabé canciones que de repente cantó el Chacho, que yo no lo vi en la flota. Claro, es que hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar dos cosas, que hay dos flotas, ¿no? La primera es con Caco Camejo en los teclados, Ángel Onil, recientemente desaparecido, Guillermo Píriz, el Chacho Ramos y Rubén Aquino. Claro. Esa integración, a excepción del Chacho, a excepción del Caco, perdón, y no me acuerdo quién más en ese momento, van a Mogambo de Artigas. Y es ahí cuando nosotros agarramos la bandera, por decirlo de alguna manera, de la segunda flota que entra José González, Ron Colveira, Germán Ferreira, entre otros. Exactamente. Y bueno, esa fue la integración que pude ver. ¿Pero cuál fue? ¿Primero o la segunda que vio? No, no, la segunda. Ah, la segunda. La que estabas vos, que estaba José González y Germán, y bueno, y Luz Boca era mi vecino. Claro, claro. Entonces yo vi a los ensayos también allí. Qué época, ¿no? No podíamos tocar ni el timbre nosotros, ni el timbre ni salir disparándose podíamos. Bueno, pero para mí... Y eran otros tiempos, ¿no? Para mí, musicalmente, era muy importante, qué sé yo, yo quería... Claro, pero Guillermo, ¿viste una cosa? No sé si te has dado cuenta. Hoy en día surgen más músicos, ¿no? Que aquellas épocas. Sí, pues hay más herramientas también, pero bueno, Sarandí siempre ha sido cuna de músico y poeta. Más bien que sí. Bueno, ¿y qué temas grabaste al final? Este, grabamos Bailar Pegado, Ironía, Simplemente Amigos, Un Hombre, Sin Amor y En el Mismo Lugar. Ahí está. Cinco canciones. Cinco canciones. ¿Vas alguna más después de grabarnos? No, no, solamente cinco. Bueno, de repente en el vivo a veces hacemos alguna más, pero... Bueno, estamos tocando también esto que nos agarró un poco de sorpresa porque empezaron a surgir varios shows a raíz también de esta propuesta. Y bueno, hoy estamos tocando, venimos de tocar en Trinidad. El sábado tocamos en Montevideo en Tartamudo. Hay 8 de octubre, 25, 45. Y el domingo vamos a Rivera. Y bueno, el 24 de agosto vamos a estar acá en Sarandí haciendo la Noche Nostalgia y en lo de Luis. O sea, se empezaron a... Se llenó este mes, digamos, no teníamos muy previsto que así sucediera, pero bueno. Ahí está. Bueno, un saludo para la gente de lo de Luis, que tiene una linda movida para esa noche, donde vas a estar tú. Y bueno, la gente ya sabe cuál es el teléfono de allí de Luis, 4367 9550, para consultar en cuanto a este show puntual en un lugar muy ameno, muy agradable aquí en Sarandí del G. Yo te contaba fuera de cámaras, te preguntaba, hace poquitos días se estuvo realizando un beneficio para Juan Carlos González, el canario chiflador, en el cual vos estuviste presente, pero además no hace mucho tiempo le escribiste un tema, Guillermo. ¿Cómo surgió eso? Sí, bueno, o sea, hace bastante, hace como 8 o 10 años capaz de esto, que le hice un tema que surgió naturalmente, porque bueno, yo vivía acá y me crié escuchando sus canciones, me parecía muy impresionante como el tipo andaba afinando la... Yo no puedo chiflar y para mí es mágico. Lo de él era natural y muy fácil de hacer, ¿no? Era muy natural y afinaba mucho y hacía unas melodías y unos variantes ahí que a mí me asombraba mucho. Y bueno, le hice un día una canción sin interés de nada, digamos, porque yo estaba tocando en la Sinfónica de Tambor en ese momento. Y le dije, le encontré en el club, le digo, la voy a grabar para homenajearte, no sé qué. Y bueno, la grabé cuando empecé a tirar mi primer disco como solista. Y bueno, después tuve la oportunidad de poder compartirla con él, en reuniones, en comidas y demás, mostrársela ahí, aparte de él, muy feliz, toda su familia. Disfrutamos un montón de momentos con esa canción, así que muy agradecido. Ahora estamos todos muy apenados por lo que le está pasando a él y eso se notó el otro día en el beneficio de la buena voluntad del pueblo, ¿viste? Claro, sí, sí. Y me imagino que para vos nunca imaginaste, ¿no? Tener que tocar para este tipo de ocasión. Digo, a veces la vida nos pone a prueba en un montón de aspectos. Hay mucha gente que está pasando situaciones re complicadas y bueno, es cuando de repente dentro de nuestras posibilidades tenemos que, de alguna manera, dar una mano, ¿no? Sí, sí, sí. Fue bastante difícil y además sorprendente también por cómo se dio todo, digamos, de estar tocando ahí. Pero bueno, no encontré mejor forma de poder hacerlo tampoco, de poder colaborar, digamos, como todos los que fuimos ese día. No solo los artistas, sino la gente que colaboró por fuera y la gente que fue a colaborar. Fue muy importante, me parece a mí. Claro, aparte yo tengo que destacar la voluntad y las ganas de Jimena Freire, ¿no? Que en otra oportunidad, en un beneficio para Camila, en la cual ella me convocó para hacer la conducción de ese evento, ella se mostró muy activa, ¿no? Muy interesada, con ganas de ayudar, ella y todo el equipo, ¿no? Así que me imagino que debe haber sucedido algo igual en esta instancia. Guillermo, ¿nos deja un pedacito de algo? ¿Cómo no? ¿Para ir mechando entre la conversación? Cómo no. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solos, tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti, bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados, bailar pegados como fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar Es bailar Pero impecable, bueno Ya sirve la flota Sergio Dálmata, dijera un amigo mío Bueno, claro No, pero si es el autor del Paz Martínez, nunca era realmente un maestro Guillermo, ¿qué se viene desde aquí al más? Me decís que, bueno, estos temas, los cinco puntuales, van a estar en un solo disco o van a estar con otros temas más Bueno Solo estos temas, los cinco de la flota, solos Viste que ha cambiado el tema de lo que es la discografía Nosotros ahora, por ejemplo, los últimos materiales son formatos digitales nada más Claro Solamente hacemos promoción en difusión, en el formato físico, vendría a ser el disco Pero generalmente lo manejamos por el medio digital Claro, si a una radio, de repente si lo mandás por internet, por WeTransfer o por otro sistema de datos y chao, ¿no? Claro La idea en sí es cuando terminemos de grabar el próximo homenaje De repente hacer un compacto de diez canciones que ya salga como un CD de homenajes, digamos Ahí está Pero por ahora estamos como obsequiando estas canciones así como un homenaje, digamos Por medio digital simplemente Lo podés descargar de YouTube O me lo pedís y lo envío Y lo mandás No estamos comercializándolo Ahí está Ahora, ¿a qué número se puede comunicar la gente contigo? Digo esto porque vos me dirás en Sarandí Cuando ando, ando por la calle y la gente me conoce Estamos a través de Charrúa, todo el país Estamos también en el cable Cerro Chato En el canal 6 y 7 de Durazno Digo esto porque de repente hay algún televidente que está mirando Y dice, mirá que bueno tal cosa Y de repente ya, contale a la gente Sí, bueno mi teléfono es 091-268-424 Ahí utilizo WhatsApp cuando tengo señal Pero sí, no, me manejo ahí No es menudo pequeños detalles Sí Tener señal Sino porque hoy está en el campo y no Se cayó una antena, no sé qué pasó Bueno, no tengo mucha señal Pero manejo Instagram y Facebook Qué sé yo Guillermo Collazo Más o menos como puedo ahí Guillermo, tenés dos posibilidades, ¿no? Solo o con la banda Sí, a veces me voy a hacer como giras promocionales Por ejemplo, he ido a Santa Fe a tocar Y Entre Ríos, Buenos Aires Que a veces voy solo con la guitarra Estuviste en una hace poco Que está toda la grabación completa en YouTube, ¿no? Hace poco no Yo vivo bastante atrasado Pero recordame alguna de esas movidas Que haya grabado el canal, todo el recital Pudo haber sido en la fiesta de la artesanía Esa, esa, esa Bueno, sí, igualmente ahí creo que fui con banda Y ahora estoy armando aquí desde Sarandí Digamos, porque estoy mucho acá Entonces necesitamos ensayar bastante todo esto nuevo Y estamos saliendo desde acá a tocar, así que Desde el centro del país Desde el centro del país Cruzás el país de punta a punta Y sí, pero bueno Nos deja un pedacito de algo más ¿Cómo no? Sí Cuando ya no estés conmigo y sientas frío Piensa en mí, cuando nadie te acaricie por las noches Piensa en mí Y recuerda que estaré pensando en ti Piensa en mí, habla de mí Siento nuevamente que me instalo entre tus ojos Tu mirada se hace en mí, cuando nadie te acerce por las noches Piensa en mí, cuando nadie te acerce por las noches Sin embargo enamorada de otros ojos Y en soledad Pero todo queda en nada Cuando evitas mi mirada Tras los ojos de quien no te ama Pero impecable, impecable Qué lindos temas, ¿no? Qué lindos temas Quería recordarlo ahora, sí Del disco Simplemente Amigos, ¿no? Sí, sí, sí Y fueron grabaciones que conseguí De un cassette, claro Simplemente Amigos Son grabaciones que están pasadas de cassette a formato digital, digamos, por llamarlo de alguna manera Y bueno, qué sé yo Un amigo me pidió hace mucho tiempo Me llevó, no sé, un montón así de cassette de los graduados Para que, recuerda, Aparicio, ¿no? Para que se lo pasara a CD Pero ya está por salir otra cosa Y yo todavía estoy, le estoy hablando de esto hace como 15 años, ¿no? No sé si podrá ser hasta el tour Pero si los voy a bajar de algún lado ¿Los tenés prometido? Sí, si los voy a descargar y se los voy a regalar Debe estar mirando, así que La esperanza es lo último que se pierda Guillermo, no son nada Recordame cuando vas a estar en lo de Luis Sí, en lo de Luis vamos a estar la noche de la nostalgia El 24 de agosto Calculo 21, 22 horas Vamos a empezar Vamos a hacer quizás dos vueltas Una un poco más tranqui Después vamos a hacer algunas de estas canciones para bailar también Ahí está Así que va a estar bastante lindo No sé de qué manera lo va a hacer Lo va a organizar Luis Si va a hacer una cena show Si se va a pagar ticket Claro O entrada o no Eso lo va a manejar él Así que sería bueno que puedan consultarlo Allí a Luis Ahí está, impecable Guillermo, gracias por ahora Ya que estás en Sarandí del G Seguramente te vamos a convocar más seguido Para que puedas acompañarnos con otras canciones Y bueno, mucha suerte y mucho éxito Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por recibirme aquí De repente nos deja para cerrar algo cortito de alguna otra cosita Bueno, sí Hay una canción que me gusta desde que soy muy chico Que dice Se nos quedamos de encontrar Como la primera vez En ese mismo lugar En ese mismo lugar como hace tiempo En ese mismo lugar como hace tiempo Hoy quise recordar lindos momentos En ese mismo lugar que tenemos para vernos Desde hoy este será el lugar de nuestro encuentro En ese mismo lugar, en ese mismo lugar En ese mismo lugar en el mismo lugar en el mismo lugar En el mismo lugar, escondite secreto para enamorarnos cada día más y más Pero muy bien, tema que cantó y grabó en la flota El Pepe González José Antonio González Qué nivel Qué nivel Guillermo, gracias por venir y mucha suerte Gracias, igual para ustedes, gracias Nos vamos a una pausa cortitita Y enseguida vamos a volver con la parte final Tengo otras cosas para comentarles en el programa de hoy En septiembre, la primavera comienza a florecer Con los más lindos colores en el Club Sarandí De Sarandí del G Sábado 8 de septiembre Llega el Grupo de la Música Tropical Que te hará bailar y divertirte como loco Toca toda la noche Grupo Pantera A lo oscurito, a lo oscurito Me muevo a lo oscurito A lo oscurito, a lo oscurito Sí, Pantera en vivo, en un gran baile Además, en EDK Discotec Y si venís antes de la una y treinta de la mañana La entrada es a precio súper rebajado Septiembre, mes de la primavera Mes para comenzar bailando en el Club Sarandí No la suelte, mi amigo, no la suelte No la suelte, mi amigo, no la suelte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.